¿Quién? 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 ¿Y cuál le diría a la Margo en este momento? No sé, ¿Feliz cumpleaños o qué más? ¿Quién? 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 Ah, ¿Qué? ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Jumbi quiere nacer ahora, weón. Voy a subir la película después. Internet. Pero es hostalidad. Exito en YouTube. Bueno, empresario delictivo, weón. Me tiene un apoyo, weón. Con la luz, weón. Igual se ve bacán, mira. Ahí tiene el buen. Venga. Sí. Y, bien. Por aquí. Ay. Sí. Buen.